Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Si quieres comprar algún artículo de BTS te dejo un link para que puedas comprar lo que quieras en la descripción. Y Suga de BTS es visto en un sitio de filmación comercial por primera vez desde la cirugía de hombro. Suga de BTS estaba en la filmación con un grupo en un sitio en una película recientemente. A principios de noviembre Suga se tomó un descanso de las actividades grupales para recuperarse de la cirugía de hombro. Debido a que se centró en la rehabilitación, los fanáticos no pudieron ver a Suga actuar en la mayoría de las actividades oficiales. Incluso en los MMA 2020, en los 2020 Mama y en los TMA 2020. Después de que se revelaron los informes de los medios de que Suga fue visto en un sitio de una película comercial. Muchos especulan que esto podría indicar el comienzo de su regreso a las promociones con el grupo. Suga quien sí ha estado preparando para el regreso de las actividades. Les ha hecho saber a los fanáticos a través de las redes que estaba trabajando duro para recuperar su salud. Estoy trabajando duro en la rehabilitación, así que me preocupé demasiado. Por otro lado, BTS lanzó su álbum especial V el mes pasado y alcanzó el número 1 en la lista de Billboard 200. Su canción Principal Labs Goes On también encabezó la lista de Billboard Hot 100 y demostró su poder y popularidad global. Y el estilo de RM tuvo gran influencia en la moda durante el 2020. La creatividad de Kim Nam-Joon es su mejor carta de presentación en el mundo del entretenimiento internacional. Esa misma característica llevó a todas las áreas de su vida, incluida la vestimenta. No es ningún secreto que RM es un chico de la moda. Confesó que una de sus actividades favoritas es adquirir nuevos diseños para su exclusivo guardarropa. A través de las redes sociales compartió algunas ideas y combinaciones con sus fanáticos. La revista Harper's Bazaar, edición Japón, lanzó la lista de las 10 celebridades más influyentes en la moda en 2020. El líder de BTS consiguió el tercer lugar en el ranking por su estilo, impacto y elegancia en sus apariciones públicas durante el año. El rapero de la agencia de Beat Hit enamoró a la audiencia mundial con diferentes estilos y variadas propuestas estéticas que mezclaron su amor por el arte, los libros, la escultura y el diseño. La revista explicó que eligieron a Namjoon por su originalidad, porte y personalidad, sumando al éxito de los chicos de BTS que registraron durante todo el año. No solo en los países asiáticos, asiáticos, también en otros continentes. Según The List, las prendas que usó el integrante de los chicos de BTS aumentaron las búsquedas en los portales web y en las tiendas online. Los internautas compraron un gran número de chamarras blancas y ropa de cuello alto, prendas de modelo en una presentación con BTS en la ciudad de Nueva York. Además, después de la presentación de Beyond the Scene en los VMA, RM creció el interés de la gente en los diseños de Gucci como corbatas, trajes a tres piezas y otros accesorios de la casa de moda originaria de Italia. Otras celebridades internacionales que aparecieron en la lista de las 10 celebridades más influyentes de la moda de Harper Bazaar fueron Harry Styles, Beyoncé, Travis Scott y Chaira Ferrani. Y esa es la historia detrás de los tatuajes de V para el MV On. Personas cercanas a Taehyun declararon que es un artista que le agrada involucrarse en cada aspecto del comeback de BTS. Desde la música, outfits, estilo, concepto, el proceso creativo y por supuesto su look. La era de Mopo de Soul 7 no fue la excepción. El vocalista de los chicos de BTS demostró su lado rebelde y desenfadado con el cabello largo. Con juntos en colores básicos, el toque especial, se lo dieron sus tatuajes que modeló en la parte de su cuello y en la mejilla. V se robó la atención del público y de las ARMY en la presentación especial de On por sus expresiones faciales que complementaron su estilo misterioso. Y los tatuajes del idol tomaron las redes sociales por su estética poderosa. A través del canal de Bangtan TV en la plataforma de YouTube, revelaron un video titulado La historia detrás de los tatuajes de V. Muchos artistas colaboraron para crear los diseños que lució en el performance de On. El clip tuvo una duración de un minuto con 15 segundos. Rápidamente rebasó el millón de reproducciones y recibió 500 mil me gusta, lo que reflejó la emoción de los fans por conocer el detrás de los trajes de Tae. Los maquillistas y V trabajaron en equipo y él se sentó frente a un amplio espejo, supervisando todos los detalles del diseño. Los profesionales de la belleza primero marcaron el tatuaje de su rostro que decía A Shadow Like Me. El intérprete de Dynamite dejó y acercó su cuerpo al espejo para observar el resultado. Quedó muy satisfecho y procedió a sellar el maquillaje para que no se desdibujara con el sudor. El tatuaje en su cuello eran unas enormes ramas secas que necesitaron un poco de aire para secar la tinta. Armin ocultó su entusiasmo de poder conocer un poco más del proceso creativo de los tatuajes del cantante. Además, V dejó ver un poco de su pecho, lo que derritió los corazones de los fans. Y NCT supera el millón de visitas con su álbum Resonance Part 2. El 23 de diciembre se anunció que el último álbum de NCT, Resonance Part 2, ha vendido 1.217.122 copias desde su lanzamiento en noviembre. Esto llega después de las impresionantes ventas de álbumes anteriores de NCT, Resonance Part 1, el cual consiguió un millón de ventas en siete días y recibió la certificación de Gaon Char, que al día 22 de diciembre el álbum ha alcanzado 1.463.798 copias vendidas. Las ventas combinadas de Resonance Part 1 y Resonance Part 2 suman 2.680.920 copias. Además, el segundo álbum de estudio de NCT 127, Neosun, desde marzo ha registrado más de 1.481.039 ventas este año, mientras que Reloj Density Dream en abril ha vendido 674.928 copias. El primer álbum de estudio, Way B y I Wait The Work desde junio han registrado 280.133 copias, resultando que la combinación total de las copias vendidas del grupo llegan a 5.117.020 copias al 22 de diciembre. ¡Felicidades a NCT por este logro! Y Jungkook se hizo pasar por el padre de Suga y BTS lo perdió. Jungkook es un profesional de imitar a todos, incluso los padres de BTS. Las impresionantes habilidades de Jungkook, las imitaciones de Jungkook sobre sus miembros son acertadas, y Suga es uno de los favoritos para recrear. Sin embargo, nadie sabía que Jungkook también tiene talento para imitar al padre de Suga. En el episodio 121 de Rune BTS, los juegos mentales y la tradición llevaron a un sorprendente giro en la trama. A lo largo del episodio, los miembros profesaron enfáticamente y en la voz alta. Su inocencia, mientras acusan a sus compañeros de aldeanos, Gamer Jungkook se metió en el personaje hablando como un gángster y lanzando un dialecto Satori. Cuando los demás lo acusaron de intentar robar la lápida ARMY para pagar las facturas de la electricidad de su sala de juegos, exclamó, No necesito dinero, solo necesito juegos. Según Suga, Jungkook sonaba exactamente como su padre. Cuando Suga dijo esto, sus miembros lo perdieron por completo. Y ahora los fans tienen una idea bastante clara de cómo suena el señor Min. Y puedes comprar el conjunto de atuendos del MV de Dynamite de BTS. Solamente tienes que ser mega rico. A finales de enero del 2021, alguien podía irse a casa con un conjunto de 7 atuendos usados por los miembros de BTS en Dynamite. Julian Actions, una casa de subastas con sede en Beverly Hills, ofrece esto. Así como cientos de otras piezas de artefactos musicales. En la próxima subasta de caridad que tendrá lugar el 31 de enero. La semana de artes de la emisora de los premios Grammy número 63. Los ingresos de la subasta se destinarán a la fundación Music Cares, que proporciona un sistema de apoyo a la comunidad musical con servicios humanos y de salud. Esperan brindar alivio y consuelo a los músicos que luchan contra el desempleo y otras dificultades durante la pandemia. Junto con los atuendos de BTS también serán subastadas otras piezas interesantes. Como letras escritas a mano de Laika Rolling Stone, de Bob Dylan, firmadas por el mismo Dylan. Estimadas en $2,000 a $3,000 dólares. Una copia enmarcada del álbum sencillo de James Bond, nominada a los premios Grammy No Time To Die. Firmado por Billie Eilish, su hermano Phineas y Daniel Craig. Y una chaqueta que usó David E. Ruth durante el Van Halen Reunion Tour en 2007 a 2008. Con un comienzo de oferta de $2,000 dólares. Sin embargo, de todas las piezas que serán subastadas, el conjunto de atuendos de BTS es con mucho el artículo más caro que ofrecen. Los siete conjuntos tienen un estimado de preventa de $20,000 a $40,000 dólares. Pues obviamente, como son más artículos y son de cada integrante de BTS, pues obviamente es bastante más caro. Teniendo en cuenta lo enorme que se ha vuelto BTS, especialmente durante el último año, así como el éxito que tuvo Dynamite para el grupo, no es de extrañar que el conjunto completo de atuendos valga tanto dinero. Entonces, si alguno de ustedes tiene un par de miles de dólares adicionales en su billetera, eche un vistazo a la subasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!